Hola como estan habitantes del planeta gamer bienvenidos sean a un nuevo capitulo de final fantasy 15 y el dia de hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior las cosas se estan poniendo bastante interesantes yo tenia mis dudas en el capitulo pasado acerca de lo que esta sucediendo pero bueno ustedes me dijeron en los comentarios que al parecer estoy en lo correcto y estos que estan hablando con el guardia de veras bueno se llevan bien alla ellos no bueno hay muchas cosas en el capitulo pasado que me sacaron de onda pero creo que voy a confirmar que es lo que esta sucediendo realmente porque vamos directo hacia Tenebrae no esto es Tenebrae a ver vamos a hablar aqui con la gente del tren para saber quien que onda esto es Tenebrae se supone un vagon restaurante me parece me parece quieres emprender la marcha si vamos a emprenderla y con eso tenemos otra misión cumplido otra misión cumplida el hogar de luna si esto es Tenebrae definitivamente es muy chiquito yo pense que era una ciudad mas grande nos vemos Aranea te cuidas eh te cuidas mira ya empezo a nevar justo cuando yo me voy justo cuando me voy empieza a nevar que triste no que triste hace un momento antes de empezar a grabar estaba desayunando y sin querer me mordi la mejilla y ahorita estoy batallando para hablar porque siento que se me esta inflamando el cachete porque me mordi ah y siento esa parte inflamada no se que pasa ah mira si era cierto lo del restaurante no osea que ya llegamos o como gracias señor conductor del tren tenemos que ir en busca de la sideria del hielo para buscar su fulgor que me debe su fulgor lo que no entiendo es porque si noctis ya los perdono o si ya se perdonaron entre todos porque noctis esta aqui ah pues ha de estar preocupado por pronto no porque no esta explora el tren con total libertad hasta que llegue a la estacion otra vez osea que esto se va a tardar un rato eh osea que esto se va a tardar un rato ya cuando me dicen explora el tren es porque esto podria tardarse un ratito no se si veo que se tarda mucho pues voy a hacer un corte justo aqui ah mira hay un cajon aqui en la parte de atras y se ve que hay cosas valiosas omni fenix muy bien me lo llevo no se de quien era pero creo que no lo va a necesitar eh billete antiguo me lo llevo y tambien esto que no se que es pero me lo llevo ultra elixir y esto que es metal oxidado bien me lo llevo tambien con todo gusto me lo llevo y esto condensador electrolitico orale y esto ah mira aqui tenemos el 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 ay como se llama el regalia aqui lo tenemos que bueno que bueno que viene con nosotros ah me llaman si bueno si bueno diga si quien es quien era di quien era noctis aunque sea no bueno parece que ya pasé lo que tenia que pasar misión cumplida el sepulcro el sepulcro de hielo en busca de la sideria del hielo y ya con esto llegamos al sitio al que debo creo que si no uy se esta congelando el tren esto es malo eh se esta congelando aqui hace un frio tremendo y como que veo una mano gigante a la derecha asi que quiero pensar que es la mano de la sideria esperemos que si tu no vayas ignis me da pesar que estas todo cieguito y ahi vas conmigo porque hace que me sienta ujule con esto si me da frio eh con esto si me da frio a ver vamos a a cambiarnos un poquito el equipo porque con este si me da frio entonces me voy a poner este eh andale con este no me da tanto frio con este no me da tanto uy quien me ataca ya los vi ya los vi desgraciaditos ya los vi eh ya los vi que vienen a atacar estos ya son nivel 30 oye ya la cosa se va poniendo mas critica eh creo que ya ya me estoy viendo en la necesidad de de farmear algo de experiencia porque esto ya se esta poniendo muy muy critico y creo que no podria ser uy quien me dio quien fue quien fue el gracioso ya te vi ya te vi cabezon ya te vi que tu eres el gracioso que nos estas golpeando eh no 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 nada de flamitas nada de flamitas a ver flamitas verdes sabes porque como porque flamitas verdes seran flamitas de pedo no o algo asi ya se acabo nope demasiado bueno para ser cierto demasiado bueno para ser cierto me sueno a este tambien uno menos uno menos de estos bien 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 no se preocupen yo me los sueno yo me los sueno yo me los sueno a todos yo me los tengo que suenar a todos porque soy el rey es mi trabajo no de ustedes no de ustedes ahi esta otro flamitas aqui esta otro flamitas bien un aradiad un aradiad aradiad como se dice ignis empirista le va a soltar una cosa de esas velas y nos da a todos lo peor de todo es que nos da a todos no ese ignis se lleva a todos por igual le vale un carajo lo que le pase a los demas siempre y cuando destruya al enemigo bien este se muere se muere se muere hay que esquivar hay que esquivar claro hay que esquivar y listo se acabo vamos a sacar la espadota por si se ofrece quien mas uy uy no pues este si esta grande este si esta grandote andele no esto esta complicado esto esta complicado no esa arma definitivamente no me gusta esa arma no me gusta matar hiler 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 y si le doy en la cola uy no mala idea mala idea el ciclón de gladio el ciclón claro el ciclón podría ser algo bueno seguramente los ataques de hielo no funcionan aquí porque pues estos son de hielo no se supone que el hielo les gusta así que olvívenlo olvívenlo este si va a estar complicado este si ya mató a ignis no puedo creerlo una poción una poción para ignis con urgencia que se me muere es mi compañero aparte necesito equiparme un hechizo equipo aquí noctis aquí en la parte de abajo vamos a equiparnos un hechizo que sería el eléctrico no necesito de fuego necesito hechizos de fuego entonces habrá que hacerlos aquí desarrollado magia aquí está vamos a hacer uno de de fuego de puro fuego no un hechizo que sea de puro fuego y que sea poderoso así como este y le ponemos aquí en conjurar un poquito de electricidad porque no para aumentarle un poquito el daño ahí está con eso conjurar y listo tenemos pyro más por tres equipar listo equipado aquí de este lado pyro listo y ahora sí ahora sí creo que ya puedo contar esta cosa no creo que sea fuerte contra el fuego uy tenía que darme tenía que darme tenía que darme ahí está ahí está no que no no que no no que no no que no híjole suma ok gladio tienes que darle tienes que darle tienes que darle por eso te di esa arma para que le pegues duro para que le pegues duro yo necesito una poción ya con urgencia ya me estoy viendo en problemas eh o sea ya llegué a este punto en el que sí definitivamente necesito farmear si no no voy a aguantar más no voy a aguantar demasiado sabía que era mala idea seguir avanzando así era demasiado bueno para ser verdad que siendo nivel cuarenta y tantos ya iba ya iba a a valerme por mí mismo era lógico que íbamos a batallar porque le estoy apuntando a la cola y no funciona entonces voy a darle justo en la cara ya justo en la face justo en la face ahí eso 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 gracias ahora gladio te toca van a matar a ignis otra vez lo van a herir otra vez a ignis y no tengo que permitirlo ah ya le dieron poción para ignis y también para gladio gladio también necesita de hecho a ignis ya le tengo que dar una un elixir porque ya tiene muy poquita vida no tarda mucho en morirse vamos así eso hay que hacer que rinda esto vamos a hacer que rinda vamos a hacer que rinda vamos a hacer que rinda lo más que se pueda lo más que se pueda es que no sé a dónde le estoy pegando caray de verdad no sé ni siquiera híjole ignis se va a morir ay me elité el ciclón y no me dejan curar a ignis no me dejan elixir para ignis ahí va eso uy apenas apenas se lo alcancé a curar estaba a punto de petar pero apenas se lo alcancé a curar a él bien bien vamos bien vamos bien señores vamos bien vamos bien ahora solamente tengo que darle con esto eso bien hecho pero por qué apuntas a la cara noctis digo por qué le apunta uff eso no tenía que haberme evado noctis trágate anda trágatelo trágatelo eso tengo que darle ahí creo que su punto débil es ese creo que sí su punto débil podría ser ese uff otra vez activé el ciclón cuando matan a ignis que mal siempre hago lo mismo a ver dale 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 ya se va a morir ya se va a morir ya se va a morir ya nada más es cosa de darle una pocioncita a ignis para que aguante de aquí a que lo mato y listo joder que poder eh otra bueno ya está bien en vez de poción bueno ya le di poción ya que le quería dar el ilixir pero ya le di poción así que que se le va a hacer listo muerto esto no estuvo fácil esto no estuvo fácil como todo lo demás me gasté muchas pociones y muchos elixirs y eso es muy muy malo necesito farmear experiencia definitivamente y dormirme en un buen hotel para multiplicarla que pasa que es lo que no va bien hijo de su madre que pasa que pasa que pasa a ver a ver ya no estoy entendiendo ni más otra ilusión no casi estoy seguro de que este tipo hace ilusiones que se trae ahora que es esto que es esto abrió todas las ventanas el muy infeliz a ver tengo que llegar hasta donde el esta o que carambas tengo que avanzar no si creo que si desgraciado a ver avanza noctis avanza ya se los echó y me estoy super congelando de la de la sideria ¿no? ¡ÓNDELE! tan bonita como el día en que moriste ¿me estás diciendo que ella es la sideria del hielo? ahora ahora el hielo es la sideria de la sideria de la sideria ¿no? Macayu ¿de veras? ¿ashes? esa sí no me la esperaba ¿eh? ¿verdad? ¡wow! Rey de los Reyes ¿Y qué me vas a dar? ¿Me dio algo? ¿Un cetro? ¿Un báculo? ¿Un arma, no? ¿Tiene que ser un arma? ¿O algo así? O sea, él quiere a su hermana Es malo Pero quiere a su hermana No hay Sí lo quería, ¿no? Se nota que sí lo quería No llores, Luna Me vas a hacer llorar No llores No llores Y ya me dio su bendición, entonces Ya me dio su fulgor La diosa Shiva Wow Tigra, por uno Ah, no, Tigra, ¿de dónde saqué la T? Marca de Shiva por uno Bagra Bagra ¡Tómela! Y lo destruí, pero dudo mucho que haya muerto, ¿eh? O dudo mucho que sea él el real, el verdadero O si se habrá muerto ¿Qué pasó? ¿Noktobo? Ah, no, no Ah, el hielo ha llegado La cosa se va poniendo interesante, ¿eh? Recordemos que este es el capítulo 11, creo Y nada más son 15 capítulos Los de Final Fantasy XV Así que No tarda mucho en terminar esto ¿Unas plumas? ¿Luna? Luna Ay, mamá, se me apareció un fantasma No, esto no puede ser real Es lógico, Noctis, esto no puede ser real Pero esas plumas, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron esas plumas? Es raro todo lo que está pasando aquí, ¿eh? Bueno, la vio por última vez Eso es lo que él quería De modo, Noctis Te tardaste demasiado en madurar Si hubieras madurado a tiempo Posiblemente Luna estaría viva Eso te pasa Por no madurar a tiempo Se limpió por la gorra, ¿vieron? Por encima de la gorra se limpió Tranquilo, Noctis Relájate, no pasa nada, mira Luna está en un mejor lugar No, no es como que está sufriendo Ya, ella ya está descansando ¿Por qué a Ignis No se le recupera la vida? ¿Será que seguimos en peligro o algo? La misión todavía no acaba Porque si no la vida de Ignis Se recuperaría Ay, sigue aquí el desgraciado Entonces él no era ¿En serio? ¿En serio? Ok, esto se va a poner feo ¿Eh? ¿Eh? Tenerlo en religión No, no es que... ¿En serio? Tenerlo en grállera ¿Vale? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Va a ser Si no entra En serio ¿En serio? ¿En serio? Es que me Es que me No, no ¡A que Ya Que Podría Que apretó Un detonador o algo así Cuando se pierde todo Trofeo ganado me lleva a la que me Misión cumplida Arrecia la ventisca Acabo de ganar 9.733 de experiencia Dudo mucho que me alcance para las siguientes batallas Hay mucha experiencia que farmear Soy nivel 44 Aún sigue siendo muy muy poco lo que tengo de experiencia Y no me digas que ya se acabó este capítulo No me lo digas No me lo Ay íbamos en el 12 Yo pensé que en el 11 Capítulo 13 por Lucis Despojado de su patria De la Santálita Y de sus seres más queridos Noctis se adentra En Gralea en busca de Ardín El artífice de todas sus desgracias Wow Que desgraciado el Ardín No chavos Se está pasando de listo Se está pasando de lanzo ese tipo ¿Quién se desgracias? Un tema Un tema El cristal ¿Cuál cristal? ¿El que usaban como escudo para proteger la ciudad? ¿Ese cristal se refiere? ¿Ese cristal se refieren? Bueno, para los que no hayan visto la película Les platico, había un cristal En el centro de la ciudad donde estaba el rey El papá de Noctis Y ese cristal formaba como un escudo gigante Que protegía Que protegía la ciudad de cualquiera que quisiera entrar Bueno, ese cristal se lo robaron los Los locos estos Así que creo que habrá que recuperar ¡Ay, carajo! ¿Qué pasó? ¡Ay, un montón de changos! ¡No, no, no! Tengo que conectar el control A ver, a ver ¿Las armas no aparecen? O sea ¿Perdí mi poder o qué carambas? ¿Es a lo que se refieren? El poder de Ardín impide que Noctis pueda embocar sus armas Huyen en dirección al vagón de cola Tampoco puedes llamar a Umbra Desde los alojamientos Me lleva, ¿no? Pues, vámonos Ah, no, es que no es por aquí No es por aquí Es por acá Entonces habrá que correr de este lado Bien, esquivando, ¿no? Esquivando Todo como un máster Ellos sí tienen sus armas ¿Por qué ellos sí pueden y yo no? ¡Vámonos, chavos! ¡Vámonos! Con permiso Con permiso Con permiso, chaparrito, ¿eh? No es nada personal Simplemente tengo que salir de aquí Tenemos que ir al regalía Oye, el regalía estaba aquí ¿Qué pasó? Está más adelante Tenemos que salir al regalía Y largarnos de este sitio Listo, ya llegué ¡Vámonos! ¡Móntense! ¡Déjenlas caer y larguémonos de aquí! ¿Ya? ¿Nos fuimos? Ya pasó esto, ¿no? Ya pasó Gralea, capital de Nef... De... Nefuhain De Nifuhain Nifuhain ¿Qué? Ehm... Acelera, frena El protocolo de seguridad Está sellando los accesos a Gralea Acelera y entra Antes de que se cierren las puertas Ok, pues acelero A todo lo que da Oye, ahora sí lo dirijo yo Ahora sí dirijo yo el coche ¡Qué loco! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me gusta! ¿Dónde estamos? No sé En las vías del tren, supongo Y el lugar no está cerca, ¿eh? Tenemos que esquivar todo Todo lo que se pueda Habrá que esquivarlo Vamos, así Creo que esta cámara me favorece Voy a dejar esta cámara Para esquivar todos los barriles Que estén en el camino Al parecer Ya destruyeron varios trenes En este sitio Y tenemos que llegar al lugar Ya nada más nos falta un kilómetro Un poco más de un kilómetro Tenemos que entrar a la ciudad Antes de que... ¡Uy! ¡Uy! No, no, no Me voy por el centro Si me voy por el centro No pasa nada, ¿no? No debería pasar nada Aléjate de los vagones Aléjate de los vagones Bien Bien, bien, bien Creo que voy muy, muy bien Creo, no sé ¿Por qué no lo doblan al español? No puedo leer Híjole El regalía va a estar a punto de explotar, ¿eh? El regalía está a punto de explotar ¡Uy! No puedo creerlo ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Uy! No puede ser No, esto ya va a explotar Chicos de su mano Esto ya va a reventar El regalía está incendiado totalmente ¡Se cierra! ¡Acelérale! ¡Písele! 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 ¿Pasamos? Sí pasamos, ¿no? ¿Pasamos? Creo que sí Creo que muy apenas Y eso porque la cagué en un momento Me atoré en un punto Si no hubiera sido por eso Hubiéramos pasado limpios Hasta aquí llegó El regalía Valió gorro ya El coche de papá ¡Ay! ¡Qué triste! Era el único recuerdo que tenía de mi papi Insomnia The Royal Capital RHS-113 Llámese las placas del coche de Noctis ¿Pero se puede reparar tal vez? ¿No? Si se lo llevamos a Cindy A lo mejor lo arregla ¡Ay! ¡Qué tristeza! Hasta ahí llegó el coche El rey Regis Se acordó de su papá con el coche ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué? ¿Es verdad que estás en el coche? ¿Qué pasa con el coche de Teto? ¿Es posible que el coche de la C Ned gaga? ¿Que te causan un poder de la C Román? ¡No voy! ¡No diré! ¿Tienes que perdonar? ¡Oh! Gralea, capital de Nelfheim Entra a Segnautus Y sigo sin poder invocar mis armas, ¿no? Sí Sigo sin poder invocarlas, me lleva Qué malo, ¿eh? Qué mal es esto No puedo guardar la partida, ok Como todavía no puedo guardar la partida, seguiremos avanzando ¡Ay! Me va a caer algo arriba Pásenle, chavos ¿Qué esto se des? ¡No puede ser! ¿Ya? Me los quitaron Ahora ya me quedé bien solo ¿Qué ruta quieres tomar? Noctis, dificultad normal Gladio e Ignis, dificultad fácil No, pues la de Noctis Aparte Noctis es el más fuerte ¿Deseas continuar como Noctis? O sea que si seleccionara a Gladio y a Ignis Podría manejar a uno de ellos, ¿no? Eso estaría chido Pero prefiero seguir como Noctis Puedes continuar la aventura con Ignis y Gladio a nivel dificultad fácil Si eliges cambiar de ruta De los alojamientos El único problema es esto Que como no puedo invocar mis armas Pues no me queda más que Más que escapar Por eso es dificultad Normal, ¿no? Por eso es dificultad normal Porque como no puedo usar mis armas ¿Qué? Ok, por acá Ahora por acá Yo me voy Brincale noticia Ahí no entras, de veras ¿Ahora para dónde entonces? Si no puedo entrar por aquí No, pues entonces Ni idea, ¿eh? Ni idea Si no es por ahí Entonces no se me ocurre para dónde ir ¿Será por acá, tal vez? Tampoco ¿Para acá? Picar blanco A ver, ¿y si voy por acá? Ándale, mira Era por este lado Era por este lado Vámonos, tranquilos Tranquilos Me escape Con que no aparezca Alguien más poderoso Creo que todo estaría bien ¿El anillo? Claro, el anillo Pero Noctis tiene miedo De ponérselo Porque sabe que cuando se lo ponga Será juzgado Cuando se lo ponga Será juzgado Entonces Es peligroso Puedo perder mi mano Como el hermano de Luna Freya ¿Qué? ¿A poco tanto trabajo Le cuesta ponerse el anillo? ¿Se resiste el anillo o qué? ¿Ya lo van a juzgar ¿O qué pasa? ¿A él no lo juzgan? ¿Eso quiere decir Que lo aceptaron? ¿Tal vez? Creo que sí Deberían juzgarlo Como en la película ¿Por qué no lo juzgan? ¿A poco nada más Porque es el rey No se merece que lo juzguen? ¿Ya puedo sacar mis armas? Misión cumplida Graela Capital de Niflheim De Niflheim El sello de la luz Alberga poderosos hechizos De magia ancestral Muerte Con círculo Absorbe la vida Del rival Desde la distancia Hasta consumirlo Permite recuperar Bit Órale A ver Órale Lo dejo apretado Y le consumo Toda la vida Wow No pues Si está bueno el anillo Si está bueno el anillo A ver ¿Quién más? ¿Habrá más enemigos por aquí? Estoy sigo Sin poder guardar partida Me lleva Ok Ni idea No te hice Ni idea Sigo sin poder guardar partida ¿A qué hora me van a dejar Guardar la partida? Ahí va Muerto 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 Hasta que le consuma todo Hasta que le consuma Hasta el último aliento Yo voy a ser feliz Ahora Si me echo un salto por aquí Me muero Seguramente Entonces por acá También me muero Seguramente Tengo que llegar aquí Ah Aquí hay algo Operar ¿Y esto qué hace? ¿Abre una puerta? Activa las puertas Y los elevadores Mediante los interruptores De no sé qué carambas Ok Y entonces vamos De este lado Ya se abrió esta puerta ¿Qué? ¿Qué pasa? No se puede abrir Necesito llegar hasta ese lado Ah ok Y es que la puerta que se abrió En realidad es esta de acá Bien Pasamos ¿Qué? ¿Qué quieres Changuito? ¿Quieres morirte? Escuchaste acerca del poder De mi anillo Y viniste a comprobarlo Por ti mismo ¿No? Viniste a comprobarlo Por ti mismo ¿No? Este El Ether me lo llevo Y Abrimos esta puerta Y si mis cálculos Son correctos Abriendo esta puerta Voy a salir del otro lado Y voy a poder abrir La otra puerta Según yo Según yo Hay mis cálculos ¿No? Aquí vamos Bien No hay enemigos En esta zona Aunque salen del suelo Así que no hay que confiarse Demasiado Listo Ya está abierto Entonces ahora sí Me tengo que regresar Otra vez por esta puerta De acá Otro más Muy bien Me lo chuto Mientras tenga el anillo Supongo que Que no hay nadie Que me pueda vencer Al parecer el anillo Si es bastante poderoso Así que No tendría que preocuparme De los enemigos Por ahora Oh Usar el anillo No me había dado cuenta Usar el anillo Gasta PM Gasta mis puntos de PM Me ayuda a recuperar Bit Pero me quita PM Eso sí No me había dado cuenta Significa que Necesito más PM Más PM De este lado No hay nadie Tengo que ir sigiloso Tengo que ir tranquilo Con calma Con calma y tranquilidad ¿Qué habrá de este lado? Aquí hay una cama Mira Engralea Solo es posible Guardar manualmente Al descansar En los Barracones De la tropa imperial Conocidos como Dormitorium lithium Orale Y dormitorium Mercenarium Mercenariorum Mercenariorum Ok O sea que puedo guardar La partida estando aquí ¿No? Me duermo Y con esto se guarda La partida automáticamente Ok Bueno Pues si la partida Se guarda de esta manera Supongo que daremos Por terminado El capítulo En este punto Eso era lo único Que yo estaba esperando Que se Que encontrara un lugar En el que se pudiera Guardar la partida Y ahora que ya se puede guardar Pues Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme A través de las redes sociales Ya saben que están aquí abajo En la descripción Las redes oficiales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Los ojos a Noctis Se le ven medio raros No se si sea el reflejo De la luz Pero se le ven Medios extraños Ese brillo se ve Demasiado fuerte Demasiado fuerte Bueno por lo menos El frío ya se me quitó Así que Supongo que no hay problema Con esto Supongo que no Vamos a equiparnos Otra vez mi ropa La chida Que es este Este o este Esta ropa No me da Absolutamente Ningún atributo Si me pongo esta Andale Es este Y este es el mismo Pero desabrigado Pues me llevo este ¿No? Este Para hacerle honor a Noctis Bien Bien